Continuamos con más de Buenos Días por BPI TV y ya está con nosotros Jorge Rojas, el exdirector de Cáritas en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, Venezuela. Jorge, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. Buenos días, un placer de acompañarlos y muchas gracias por tu invitación. Jorge, para poner un poco en contexto a la audiencia, quisiera que nos hablaras acerca de las necesidades que tiene la población en la ciudad de Cumaná, en el Estado Sucre, y los planes que está desarrollando Cáritas de Venezuela en esta zona del país. Sí, Cumaná es la capital del Estado Sucre, un Estado que vive de la pesca. Somos el Estado que aporta el 50% del pescado de consumo para Venezuela, pero es un Estado con demasiada vulnerabilidad económica. Somos el tercer Estado con mayor pobreza en Venezuela, y nosotros desde aquí, Cáritas Cumaná, estamos siempre haciendo una labor caritativa, una acción social en función de los más necesitados. Nuestro principal proyecto o programa que llevamos adelante se denomina SAMAN, que es el sistema de alerta y monitoreo de atención a niños, mujeres embrazadas y lactantes que pudieran estar en condición de desnutrición. Nosotros vamos detrás de estos niños hasta cinco años que pudieran estar en condición de desnutrición. Y con un protocolo que ha sido ideado por nuestros asesores, tanto médicos como nutricionales, nosotros en un tiempo perentorio podemos sacar al niño de la desnutrición. Jorge, quisiera que nos brindaras, no sé si manejan estadísticas o porcentajes sobre los niños que están calificados en el área de desnutrición en este Estado. Sí, nosotros mensualmente estamos haciendo un camisaje. El camisaje es cuando tomamos al niño, lo pesamos, lo medimos y lo evalúa el pediatra. Nosotros estamos haciendo un camisaje mensual de más de 300 niños mensuales. Y de esos 300 niños mensuales estamos encontrando un poco más de 100 niños que están en condición de desnutrición. Esa desnutrición varía. Una desnutrición que está, digamos, en leve, que es el primer rango, hasta la desnutrición severa, que es el estado más crítico que puede comprometer neurológicamente al niño. Jorge, este programa Saman, ¿qué incluye? ¿Una, varias comidas al día? El programa Saman incluye no nada más el tema de atención al niño, porque ya tenemos 6 años en esto y ya hemos ido evolucionando en el sentido de que nos dimos cuenta que el niño no está aislado, sino que está rodeado de un medio, es parte de una familia. Y ahorita, aparte de los nutrientes que le suministramos al niño, que son avalados por un insecto, nosotros le proporcionamos a ellos, a los familiares también, alguna ayuda para que puedan comprar su comida. Además, nosotros hacemos lo que llamamos talleres de medios de vida, porque no es solamente darle el pescado, sino le enseñamos a pescar. Claro. Entonces, bueno, estamos en este proceso. Saman está en un proceso mucho más integral actualmente, y bueno, estamos tratando de que el niño en condiciones de desnutrición, que es producto de la crisis económica, es producto también de la falta de familia, ¿no? Muchas veces, muchos niños no tienen ese padre y esa madre en esa unión familiar, entonces, bueno, buscamos nosotros que se pueda encontrar o puedan superar esa adversidad. Coméntanos un poco cómo es el tema familiar y cómo se ha, de alguna manera, desmembrado la familia con las personas que han decidido emigrar. Sí, ya nosotros somos un poco más de 6 millones de venezolanos fuera, ¿no? Entonces, la familia ha cambiado, la familia venezolana ha cambiado. Tenemos muchos abuelitos que quedaron solos, y no nada más que quedaron solos, sino que también están cuidando a nietos que los han tenido que asumir como sus hijos. Entonces, hay una tercera edad aquí en Venezuela que está muy desasistida. Nosotros, en cada uno de los programas, estamos tratando de darme apoyo a estos abuelitos. Y el otro tema es que ya la mayor emigración que sucede es de la mujer, lamentablemente. Entonces, el niño queda o con el niño. En este caso, muchas veces son mujeres solas. Es decir, quedan con algún familiar o quedan con el abuelo, o hasta han llegado a quedar con vecinos. Han llegado a quedar con vecinos. Entonces, bueno, esto genera también un tema de afección psicológica, de la cual nosotros actualmente estamos tratando. Ahora tenemos apoyo psicosocial, también para, no nada más al niño, sino también a los familiares conectados que están con ellos, ¿no? Sí, y me llama la atención que inauguraron un programa para atender a las personas que están en condición de calle. Quisiera que nos hablaras acerca de esta experiencia. Sí, con el apoyo de ASNUR, la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, en Venezuela, pudimos inaugurar el Centro de Atención Pastoral Madre Teresa de Calcuta. Es un centro donde nosotros le prestamos, digamos, la asistencia a alguna persona que pueda estar en condición de refugiado de una manera digna. Nosotros, como Iglesia Católica, como institución que trata los derechos humanos, nosotros buscamos que la persona pueda recibir un servicio dignamente, porque buscamos siempre que la dignidad de las personas sea lo más importante en todo esto. Entonces, bueno, en el Centro de Atención Pastoral Madre Teresa de Calcuta, nosotros prestamos el abrigo, el cobijo, podemos prestar también el tema alimenticio, alguna persona refugiada, y bueno, prestamos ese apoyo ante tanta necesidad de mucha gente que lamentablemente tiene que salir de su país. En el área de salud, ¿cuáles son las necesidades más importantes que tiene la población? Bueno, nosotros tenemos en este año, desde octubre del año pasado, nosotros tenemos un proyecto que se llama Proyecto José Gregorio Hernández, donde hemos aperturado dos consultorios en los extremos de la ciudad, en las áreas más vulnerables de Cumaná. Comenzamos atendiendo 230 pacientes, ahí tenemos ginecología, tenemos pediatría, medicina general, traumatología, y comenzamos de una manera muy tímida, ¿no? En octubre del año pasado, 230 pacientes. En abril de este año, hemos tenido 1.275 pacientes, de los cuales la población cada día busca al especialista, porque precisamente producto de esta inmigración de la que estoy hablando, los especialistas son los primeros que han estado fuera del país, entonces se vuelven cada día más activos, son más escasos. Entonces, gracias a Dios, tenemos un conjunto de especialistas voluntarios en Cáritas que quieren donar sus servicios, dan sus servicios de una manera gratuita, y lo tenemos en los diferentes consultorios distribuidos en Cumaná. Pero esencialmente, en torno a salud, las personas pueden tener la salud primaria, pero el acceso al tema del especialista no tiene acceso. Entonces, nosotros de Cáritas agradecemos mucho que nos puedan apoyar, andamos en búsqueda de recursos, precisamente para que nosotros podamos siempre cancelarles a estos especialistas justamente lo que ellos puedan deben de vengar como suerdos, y entonces es nuestro mayor, digamos, la mayor adversidad que tenemos, pero esencialmente el cumanés, el venezolano, el oriental, tienen muchos problemas de acceso a los especialistas para poder tener mejor calidad de vida. ¿Cuáles son esas especialidades más demandadas o los motivos por diferentes opciones de consulta que se ven en el Estado? Bueno, la más solicitada, los cardiólogos, ¿no? La afección más común, la hipertensión. Después de los cardiólogos, el tema con los gastroenterólogos, el tema gástrico, los codontontólogos y los oftalmólogos. Lamentablemente, nosotros hemos logrado prestar apoyo en la neurología infantil. Nosotros tenemos aquí una doctora voluntaria, que es la doctora María Pereira, la neuróloga infantil, que hemos logrado mitigar el tema de la desnutrición en niños, porque siempre dejan problemas neurológicos. Hemos logrado prestar esa mano a mí, prestar esa ayuda, pero no hemos podido prestar esa ayuda en el tema odontológico, en el tema oftalmológico. Uno de los especialistas más buscados es el cardiólogo y el gastroenterólogo, por supuesto. Bueno, ojalá un número mayor de personas y profesionales de la salud en estas áreas se puedan sumar con sus aportes y con su talento para esta causa. Háblanos acerca, volviendo al tema alimenticio, de las necesidades que tienen en este momento para atender las demandas de los habitantes del Estado Sucre y de qué manera la sociedad civil puede participar. Sí, tenemos un problema de consumo proteico, ¿no? La proteína. El tema de la proteína viene siendo el problema neurálgico, sobre todo para este Estado que es costero. A pesar de que nosotros tenemos muy cerca el pescado, el tema del combustible ha hecho que el pescado se vuelva muy... se ha puesto un precio muy alto. Entonces, la principal proteína que tenemos nosotros los cumanenses, los sucrentes, es la sardina. Pero, como se ha vuelto muy cara el combustible y le hiciera acceso, entonces ya la sardina no empieza a hacer negocios para las personas que la trasladan. Hay que trasladarlas desde zonas que son sardineras, desde el Morro de Puerto Santo, desde los que están más cerca de Guiria, hasta acá, hasta Cumaná, hasta Caracas. Entonces, ese traslado se vuelve muy... 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 y... el principal problema que tiene el consumo el... 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 Entonces, nosotros hemos hecho ollas solidarias en casi todas las comunidades más vulnerables, pero entendemos que el tema de la olla, darle una... una sopa una vez a la semana a las personas, no es el... el... digamos... eh... la solución definitiva, ¿no? Pero, por lo menos, mitiga el tema del consumo proteico, ¿no? Entonces, aquí la proteína más barata, después de la sardina, le cuesta cuatro dólares. Entonces, las personas tienen un sueldo mensual alrededor de cinco dólares. Entonces, eh... por supuesto, no pueden tener un consumo proteico acorde con la... lo que necesita el cuerpo humano. Claro. Entonces, bueno, nosotros como Caracas, nosotros como Caracas, hemos emprendido, ya tenemos, eh... cinco... en toda la arqueóptica, siete comedores para niños, siete comedores escolares, cada uno de los comedores atiende entre 50 y 70 niños, pero, repito, hay un grueso de la población de los que no tenemos recursos como para poderle dar ese apoyo, ¿no? Por ejemplo, en las personas de tercera edad, estas personas, el adulto mayor, eh... que es el que está... está resistiendo, ¿no? Mucho el tema de... de la falta de proteína. Tú que... y tu equipo que han estado en contacto directo con las comunidades, que conocen esos problemas, eh... las deficiencias de los servicios públicos, ¿cuáles son esos temas que más afectan la calidad de vida de los habitantes del Estado Sucre? Eh... bueno, el tema del... del agua, que se ha vuelto un poco... bueno, se ha vuelto problemático, hay sectores donde no les llega agua por semana, eh... sectores en Pumaná, en sectores fuera de Pumaná, que son sectores más rurales, por ejemplo, en el municipio Cruz Almerón a Costa, yo conozco comunidades donde no les llega agua por meses, ¿no? En Araya, por ejemplo, pasan hasta 15 y 20 días sin agua, ¿no? Ese... digamos que, eh... el vital líquido, eh... el tener acceso a la distribución es uno de los principales problemas. El segundo, el tema del... del... de la corriente eléctrica, del... de la... de la... de la... no del alumbrado, de la energía eléctrica. Eh... cada día se ha vuelto también problema. Las deficiencias eléctricas se han vuelto cada día más comunes aquí en el Estado de Sucre, y entonces, eh... hay sectores donde... sectores dentro de Pumaná, donde se les va por cuatro, cinco horas la electricidad, y bueno, esto... esto perjudica mucho en... tanto la calidad de vida, como también comercio, productos, y... y todo... todo lo que tenga que ver con ello. Jorge, ¿qué otros proyectos tienen en puertas desarrollar en el Estado? Y si... ustedes trabajan conjuntamente con otras organizaciones o instituciones para poder mantener los programas que ya existen y darle la bienvenida a los nuevos proyectos. Sí, nosotros tenemos una alianza muy cercana con el sistema de Naciones Unidas. Ahora mismo estamos implementando con el Programa Mundial de Alimentos 89 escuelas, colegios, eh... distribuyendo canastas escolares en el municipio de Sucre. Eh... también tenemos una bella alianza con ASNUR, con la Organización Internacional de Migrantes. Eh... hay otras organizaciones que comparten con nosotros nuestros objetivos, y podemos... hemos ido haciendo alianza, ¿no? En el tema de los nuevos proyectos, queremos desarrollar un proyecto de salud, salud materna, eh... pues básico, fundamental, porque, eh... tal como te decía, aquellos, eh... las madres de estos posibles niños que están en condición de desnutrición son muy jóvenes. O sea, eh... salen, salen, en este estado en una edad muy temprana. Entonces, estamos tratando de hacer un proyecto mucho más... mucho más grande, este... donde podamos llegar a dar orientación a las niñas y podamos eh... ayudar en el tema de la salud materna para garantizar que estos niños puedan nacer sin desnutrición. Sí, nos comentabas anteriormente que una de las principales fuentes de empleo tiene que ver con el trabajo de pesca y que no les gustaba solamente entregar el pescado a los ciudadanos sino enseñarlos a pescar. En materia de educación, ¿qué se está haciendo? Sí, nosotros tenemos una fuerte, digamos, eh... un impulso muy grande en los talleres de medio de vida eh... tal como te decía eh... estas madres de estos niños que están en condición de desnutrición, nosotros eh... le hacemos inducción, le hemos ofrecido talleres, tenemos bonitas experiencias de madres que eh... terminan siendo panaderas, haciendo sus panes en su casa, pueden hacer luego eh... el negocio de la panadería, también de la muñequería, también de algunos otros rubros, eh... que si... el tema de de hacer muñecas, bien, estamos... estamos en estos talleres de vida y así muchos otros oficios, ¿no? Estamos tratando de que de que ellas puedan sobre todo estas madres jóvenes puedan ser dueñas de sus vidas, puedan tener una independencia, que puedan tener ingresos y que puedan eh... digamos salir de este título donde se encuentran. Entonces para eso tenemos un proyecto o tenemos un área muy fuerte, lo que llamamos llamamos medios de vida, talleres, para que las personas se puedan puedan superar el tema de de no hacer nada, puede estar desempleados. Para esas personas que están desesperadas y que necesitan el apoyo, ¿cómo pueden conocer y acceder a los proyectos que tiene Cáritas en toda Venezuela? Bueno, nosotros tenemos un grupo de voluntarios muy de esto, nuestra organización estamos inmediatamente a uno de los de la... Esencialmente nosotros llegamos a esas mujeres que están en condición a esos niños. Nosotros vamos hasta allá, hasta sus casas, hasta sus comunidades. Cada día estamos tratando de llegar o penetrar mucho más a zonas que son que están que son de reciente data, pues, digamos, las comunidades que están naciendo. Entonces, ahí hacemos actuación. Y también aquí en Cumaná estamos en el edificio Cáritas Parroquial con un grupo de voluntarios que está suficientemente concientizado de cuál es la tarea, cuál es el papel que nosotros debemos cumplir en estos momentos tan difíciles para los venezolanos. Claro, ¿cuáles son los requisitos y en medio de tanta necesidad ustedes apoyan a todo aquel que lo solicite? Bueno, los requisitos, sí, nosotros lo que tratamos de llegar es al más necesitado. Entonces, siempre vamos detrás de esa persona que realmente necesita nuestra ayuda. Y en eso tenemos un voluntariado muy concientizado, ¿no? Un voluntariado con mucha, digamos, con mucha sensibilidad. Muchas veces cuando el recurso no logra, que es la mayoría de las veces, no alcanza para todo, nosotros tenemos pedagogía, tenemos formas como explicar a las personas mira, estos recursos son para para estas personas que más lo necesitan y bueno, tenemos una transparencia en forma de esto. Yo puedo decir con mucho con mucho orgullo en el arte. Estamos conversando el día de hoy con Jorge Rojas, él representa Caritas en la ciudad de Cúmana, en el estado Sucre, el día de hoy hablando sobre todos los proyectos. Adelante, Jorge, te escuchamos. Sí, entonces les decía que le decía que tenemos mecanismos pedagógicos para nosotros explicarle a las personas cuando no alcanza recursos para todos. Entonces, en una población que necesitábamos 75 colchones, los recursos que pudimos conseguir, los donantes, nos dieron para comprar 20 colchones. Entonces, bueno, le explicamos a todos, ¿no? Le explicamos, mira, aquí están lo que se compró, aquí están los recursos, se adquirió esto, y fuimos hasta el más necesitado y toda la población quedó conforme. ¿Ves? Entonces, bueno, siempre nos vamos a encontrar con ese tipo de situaciones, pero nosotros buscamos que la transparencia sea lo que resalte en todo esto. Claro, la transparencia y el manejo de los recursos. En este momento ustedes están desarrollando alguna campaña de promoción para captar a un número mayor de donantes, sobre todo del sector empresarial, por ejemplo, que de pronto pueda colaborar. Sí, siempre tratamos con los empresarios de explicarles que nuestra situación nutricional es bastante compleja, es muy delicada y siempre tratamos de que nos ayuden con el tema de este programa que de lo que se trata es ayudar al futuro del país, porque un niño que no es tratado, un niño que pudiera estar en condición de nutrición que no es tratado, seguro que vamos a tener una persona con problemas neurológicos más adelante y, bueno, lamentablemente no va a ser uso de todas sus facultades, ¿no? estamos tratando con todos los medios que nosotros podamos ayudar en eso y que nos puedan ayudar, ayudar, ayudar para ayudar. Entonces, de verdad que necesitamos mucho de esta ayuda para poder llegar a más personas necesitadas. Ese es lo que es bastante coherente, ayuda para ayudar a otros. gracias a Jorge por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la audiencia todos estos proyectos que desarrollan desde Cáritas, específicamente en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Feliz día para ti. Muchas gracias a ustedes y de verdad muy agradecido por la conexión y aquí estamos a la orden en Cáritas, Cumaná para lo que se necesite, para ayudar a más necesitados. Igual aquí está siempre, pues será una ventana informativa para ustedes, para ser portadores de buenas noticias. Nosotras a esta hora hacemos una breve pausa, estábamos conversando con Jorge Rojas, quien representa Cáritas en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre. Hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten, ya en breve estamos con más de Buenos Días por PPITV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!